Bueno, ya conocíamos los pormenores de la salida de Andrés Alamán de la Cancillería. Continúan algunas reacciones tras esta salida del Ministerio de Relaciones Exteriores tras una cuestionada semana por ausentarse del país en medio de la crisis migratoria en el norte. Para conversar acerca de su salida de la Cancillería vamos a tomar contacto con el diputado de la DC, Iván Flores, a esta hora. ¿Qué tal, diputado? Buenos días. Buen día, Fresia. ¿Cómo está? Muy bien. Bueno, ¿cómo evalúa la salida de Andrés Alamán finalmente ayer con la confirmación de su renuncia del Ministerio de Relaciones Exteriores, diputado? Claramente yo he dicho hace más de una semana, desde que se destapó toda esta olla compleja, confusa, comprometedora para Chile, que Andrés Alamán debía salir del cargo, por tanto hay una incompatibilidad evidente y ha habido un abuso flagrante de su propia autoridad. En buena hora que el Presidente de la República finalmente reacciona, porque todo el mundo está de vacaciones en el gobierno, reacciona y lo llama para que efectivamente deje el cargo a disposición. De tal manera que no quedaba a ninguna alternativa que no sea la de retirarse de un cargo que le obliga a la exclusividad. Y ya sabemos, será parte de una investigación que seguramente va a ver, que el Canciller Alamán desde noviembre efectivamente está en relación con la Secretaría General Iberoamericana. Y tal como lo ha dicho el propio Canciller Español, su jefe, él ya ha estado actuando de oficio en ese cargo, recibiendo al Canciller Brasilero, teniendo reuniones con el propio Canciller Español, ya no como de Canciller a Canciller, sino que como subalterno del Canciller Español. Y eso es un hecho sin precedentes en la historia de la Cancillería chilena, en los más de 200 años de República, cuestión que es inaceptable para un canciller que debe velar por los intereses de Chile a todo evento 24 horas. Así que aquí no hay excusas, bien la salida, pero aquí va a haber responsabilidades que tendrá que asumir. Ya, y esta acusación constitucional procedería, le pregunto, porque más allá de los plazos que efectivamente podría hacerse, pero en los plazos que y donde asume un nuevo parlamento, ¿usted cree que esto puede tener viabilidad todavía? Bueno, el próximo parlamento va a estar prácticamente empatado, de tal manera que no van a haber mayorías que por un objetivo determinado puedan ser de expedición fácil. No obstante, y esta es mi experiencia personal y lo que he podido ver en todo mi ejercicio parlamentario, tratándose de las relaciones exteriores de Chile, siempre las decisiones de las comisiones, tanto de la Cámara como del Senado, han sido decisiones por lo general, por una amplia mayoría o por unanimidad, porque son cuestiones de Estado. Yo aquí no creo que haya una mirada exclusivamente política de un sector u otro, como es el caso de la oposición hoy día, sino que seguramente también partidos de derecha pudiesen apoyar una eventual acusación constitucional, que dicho sea de paso, desde el punto de vista del reglamento del Congreso, se puede hacer hasta tres meses después que un ministro de Estado deja su cargo, de tal manera que perfectamente, tal como lo han anunciado algunos colegas, puede darse una acusación constitucional. ¿Qué es lo que se vendría ahora para eso, diputado? Bueno, lo que también procede reglamentariamente es que se reúnan las firmas necesarias, que dicho sea de paso son muy pocas, para que se presente esta acusación. Y esa acusación es colocada ante el pleno de la Cámara. En este caso, la Cámara es quien acusa como parte de sus atribuciones fiscalizadoras y por lo tanto se vota la admisibilidad de la acusación. Y eso podría ocurrir el día 23, que estamos siendo convocados para tratar una nueva prórroga del Estado de excepción. O, si no, en esa oportunidad será la primera semana de marzo, particularmente el día 3 de marzo, donde también estamos siendo convocados ya para ir cerrando este periodo legislativo. Allí debería presentarse la acusación. De otra manera, tendría que presentarse una vez parta el nuevo Congreso Nacional a partir del 11 de marzo. Como dije, reglamentariamente existen tres meses después que ha dejado un ministro el cargo para ser todavía acusado. Y esa acusación de Prospera lo deja inhabilitado por cinco años para ejercer cualquier cargo público dentro de nuestro país. Pero no afuera, en caso de que él siga con esta propuesta que ya está encaminada de la Secretaría Iberoamericana. Así es, Frecia. Pero aquí vienen otras cuestiones que son colgajos de parte de todo este desaguisado o de esta desproligidad o de esta premeditación que el canciller alemán, alamán y aparentemente parte de su equipo también participando, ha incurrido en falta. Por ejemplo, aquí hay una explicación que da respecto de por qué hubo gastos asociados a pasajes y en donde algunos medios de comunicación han podido recopilar antecedentes que establecen que esos gastos asociados de más de 30 millones de pesos tienen que ver con el lobby previo para que los 22 países voten este cargo de Secretaría General Iberoamericana. Por otro lado, y aquí explicaciones van y explicaciones vienen, pero yo creo que lo más transparente y procedente es que se haga una investigación respecto de por qué Chile aumenta de 120 mil dólares de aporte anual, porque recordemos que estos organismos internacionales, si bien es cierto, el gobierno de España es prácticamente el dueño, es el que promueve este... ¿Diputado? Secretaría General Iberoamericana y por lo tanto se coloca con la mayor cantidad de plata, los demás países son aportantes. ¿Sí? Sí, en torno a algunas voces críticas de la oposición se han sumado en los últimos días, sin embargo, en las últimas horas de parte de otros excancilleres, el senador Insulza, por ejemplo, no ha sido crítico con Andrés Alamán y esta mañana Jorge Pizarro señalaba que primero había... también sintió que eran críticas injustas en la medida que a Cancillería no le correspondería, por ejemplo, hacerse cargo del tema de migración, que es lo que está pasando en el norte, sino que eso es o le incumbe al Ministerio de Interior. ¿Eso cómo lo ven ustedes en torno a que tome fuerza o no una acusación constitucional y de que no toda la oposición está alineada con las críticas hacia el ex Canciller? Bueno, en el Parlamento cada uno de nosotros es responsable de sus opiniones. Sin embargo, a ver, yo prefiero no emitir opinión respecto de la pertinencia de la acusación constitucional porque en un par de semanas más yo voy a ser senador de la República y por lo tanto me va a tocar ser parte de este jurado que genera la inhibición de emitir pronunciamiento antes de... Lo estoy diciendo en términos reglamentarios como diputado hoy día. Sin embargo, aquí hay una serie de hechos. No solamente si Alamán actuó bien, no actuó bien, se preocupó de una nueva pega después que deje el gobierno, en fin. No, aquí hay mucho más que esto, Frecia, y esto sí lo puedo decir. Primero, porque yo la semana pasada oficía al Contralor General de la República y también a la propia Cancillería y lo voy a hacer de manera particular, pero espero que la Cancillería también lo haga. Le pregunte al gobierno español efectivamente de cuándo está en función el señor Alamán, porque fuentes internas de Cancillería dicen que está actuando ya desde la Secretaría desde noviembre. El propio Canciller español, Frecia, en su cuenta oficial de Twitter dice nos hemos reunido con nuestro secretario general. Y después la propia Cancillería española anuncia que en visita al Canciller brasilero a España esta semana sería recibido por el secretario general iberoamericano. Bueno, ¿cómo es la cosa si la verdad es que el cargo de Canciller de la República es absolutamente incompatible con ningún otro cargo? Es dedicación exclusiva. Mucho más tratándose de un Canciller que tiene que velar por los intereses de Chile ante todo el resto del planeta y resulta que el señor Alamán es funcionario de un organismo internacional donde Chile es parte y además es aportante y en donde además se aumentó el aporte chileno. Aquí hay muchas cosas que están sueltas todavía, Frecia, que yo espero que sean parte primero de las respuestas que Contraloría me debe dar a este oficio formal que presenté la semana pasada. Y por otro lado, la propia Cancillería, donde entiendo que no todo el mundo está muy contento con esta jugarreta del señor Alamán, es también de una explicación clara. Pero también debe hacerlo el gobierno español. El gobierno español, que es un par, nosotros no somos ni más ni menos que España. Alguna vez, hace 500 años atrás, pudieron habernos dominado. Hoy día somos dos repúblicas independientes y por lo tanto el gobierno español también tiene que dar una explicación. ¿Por qué el Canciller chileno se transforma en un empleado de la Cancillería española? Que es la mayoritaria en esta Secretaría General. Entonces aquí hay muchas explicaciones que dar y yo espero que la próxima ministra, Urrejola, haga la investigación que corresponda. Yo presiento que no solamente son decisiones del señor Alamán, sino que además aquí es parte de algunos funcionarios que han sido partícipes de este circo. Circo que ha dañado la imagen chilena. Quedamos como los tontos del barrio, pues. Entonces la acusación va sí o sí, diputado, hasta ahora, más allá de los conflictos de plazo o en algún tema de consenso en la oposición. Bueno, quien ha anunciado la acusación constitucional es mi colega Jaime Naranjo. Por respeto a los espacios de cada uno, él verá cómo avanza en esto. Y como dije, no se necesita una firma mayoritaria de números de diputados de la Cámara, sino que de un grupo y se verá. En todo caso, mi camino, el que yo he elegido, es el camino de pedir explicaciones formales. Y sí, cuidado con esto, porque si alguien oculta información, eso puede ir para la justicia. Yo estoy pidiendo explicaciones administrativas. Tendremos que hacerlo llegar hoy y mañana a la Cancillería Española para que todo esto explique. Después de estos resultados, veremos qué camino tomo en lo personal, como parlamentario de la República, como fiscalizador. Pero la acusación constitucional, si un grupo de parlamentarios lo quiere hacer, lo puede hacer perfectamente. Yo creo que hay antecedentes más que suficientes para ello ofrecer. Bien. Diputado Flores, muchas gracias por haber hablado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día.